¿Por qué esta peleita ahorita con el tema de Putin está en la palestra? Si lo que hay en la sociedad rusa es lo mismo que hay en la sociedad inglesa y lo mismo que hay en la sociedad de los Estados Unidos, que creen que ellos están destinados a ser una potencia. Y en medio de todo eso estamos todos los demás como cucarachas en baile gallina. O sea, aquí eso que tú llamas la dialéctica de los imperios es una cosa básica y lógica. O sea, ¿esto es un episodio más o esta es la novela de verdad? Usted párate ahí, porque ha dado con las claves que manejamos en común sobre que efectivamente lo que estamos presenciando en todos los escenarios particulares es el reflejo particular de la lucha de imperios. Es una dialéctica de imperios que impone determinada dinámica. Venezuela es lo que es porque en la dialéctica de imperios Estados Unidos toleró que le agarran el rabo transitoriamente en esta parte de su zona de influencia. Y en este momento en Ucrania se produce una especie de reversión histórica de una etapa que, digamos, los imperios occidentales pudieron arrinconar a los rusos y los rusos vienen ahora a por la restauración de su influencia real. Y te vas a encontrar con que en Ucrania las fuerzas mayoritarias en la parte oriental son rusas, son rusas, y van a por el control de nuevo del territorio ucraniano. ¡Suscríbete al canal!